Lo importante que hemos tenido es llevar nuestro programa, nuestro currículo a un nivel internacional, un nivel comparable con Canadá. Hay muchas personas desde las normas de competencia en las cuales estuvieron involucrados el sector productivo, los empresarios, trabajadores del programa, en cada una de las normas que están en el programa. Y del SICAN enriquecieron este programa porque ellos intervinieron en muchas decisiones respecto a las competencias y resultados de aprendizaje que se iban a orientar en el programa. Las mismas empresas han tenido mucho que ver en la estructuración de los programas. Sobre todo el tema de las competencias y de las normas de competencia laboral. Técnicos expertos de la compañía, de las diferentes compañías, tienen algo que decir ahí en ese aspecto. Entonces de ahí donde surge todo, al final garantiza que lo que llega acá, pues llega con un muy buen nivel de formación. Dentro de esos aspectos claves, incorporándole, por ejemplo, tecnología. El convenio nos ayudó con la donación de los software. Se recibió capacitación. Cada uno de nosotros en su campo estamos aplicando ya esa innovación y esa nueva visión de nuestros currículos. Me parece que la implementación del software en lo que va a ser el centro minero es una herramienta excelente que ayuda a complementar la formación de los aprendices para poder aumentar sus conocimientos. Yo como estudiante de este tecnólogo, sí he tenido la posibilidad de utilizar los nuevos softwares. Manejar softwares, se puede decir que en este momento es una de las herramientas más importantes para ingresar al mercado laboral. Al mejor mercado laboral. Cuando tú tienes esas habilidades, pues créeme que tu vida laboral y tus resultados como profesional mejoran muchísimo. La mayor virtud que tiene este proyecto es entregar herramientas técnicas, no tanto lo económico, las herramientas técnicas, pedagógicas, para que nosotros podamos enfrentar de mejor manera la enseñanza técnica en nuestro país, en este subsector de educación superior, que algunas veces es como menos preciado en nuestro país. Y justamente este tipo de proyecto ha permitido que nuestro subsector de educación técnico profesional superior se posicione en el lugar que le corresponde. Bueno, entre los principales logros yo quiero rescatar varios. Uno, en el mejoramiento de nuestro programa de estudio de eficiencia energética. Yo creo que ahí fue un avance sustancial en el mejoramiento del programa propio de nosotros. El proyecto B02 consideraba tres grandes productos. El primero de ellos es la preparación y el rediseño de la carrera de operación de plantas mineras, como también la elaboración de un programa de corta duración. Conjunto con nuestros socios canadianses, estuvimos colaborativamente trabajando en este diseño. Empezamos a hacer el levantamiento con empleadores del sector minero. Dentro del proyecto yo tuve participación en lo que fue la mejora de los módulos de la carrera. Las personas que trabajamos en la industria realizaron aportes que modificaron la malla de manera que los estudiantes realizaran de la forma correcta lo que en verdad van a ejecutar en el área laboral. Y después pude ver la mejora, fue una mejora bastante buena. Las capacitaciones que se nos han hecho, el hecho de poder entender, enseñar y cómo poder enseñar, también son cosas o estrategias que se nos han ido implicando a nosotros en el quehacer diario realmente de mí y de mis compañeros funcionarios. El segundo producto estaba dado por la compra de equipamiento que era necesario a partir de las brechas que se iban a generar por el nuevo diseño curricular. A través del proyecto pudimos financiar equipamiento de punta para que los alumnos pudieran utilizar y adquirir las competencias necesarias en las mejoras del programa E. Nosotros somos la primera generación del programa canadiense en donde nosotros obtuvimos los equipos. Nos han llegado maquetas nuevas, hay más equipos de los que habían en el semestre pasado. Tener este tipo de equipo es muy importante porque para personas, por ejemplo, como yo, que no tienen nada de relación con el área de la minería, tenerlos en tipo laboratorio como acá ayuda mucho para tener confianza y más adelante cuando nos toque estar trabajando en la minería, poder desempeñarnos de mejor manera. Y el tercer producto era para relacionarnos de una mejor manera con la industria. Y en ese sentido también ha sido un trabajo interesante porque si bien no hay un producto tangible y material, el solo relacionamiento con nuestros socios canadienses nos fue entregando también nuevas miradas para poder derribar ciertos paradigmas que están asociados a la manera en que las instituciones de educación se relacionan hoy en día con el sector industrial y productivo en Chile. Hemos tenido los dos programas de estudios que hemos hecho en los convenios con metalurgia y mantenimiento de maquinaria pesada. Se han implementado, por ejemplo, en metalurgia con 12 equipos. En mantenimiento de maquinaria pesada tenemos una retroexcavadora muy importante para poder lograr los aprendizajes con nuestros estudiantes. Gracias a este convenio estamos aprovechando de que la formación de nuestros estudiantes sea cada vez mejor. Mejor en cuanto a la parte práctica, porque antes no contábamos con los diversos equipos. Hay gran cambio. Hay mucha identificación por parte de mis compañeros y de los estudiantes. Se sienten muy motivados. Yo había ido iniciando lo que es en la pandemia, entonces solamente era más teórico. Pero ahora cuando realizamos aquí en práctica con los equipos, procedimientos, todo, ya es un cambio más notable, ¿no? Porque ya aprendemos más. Desde que hace muchos años atrás solamente era una casualidad ver, digamos, alguna alumna, pero hoy por hoy estamos viendo, digamos, 10, 15 por aula, ¿no? Entonces para nosotros también es muy importante que como ellas van desempeñándose ya en el sector productivo. Quizá al comienzo, antes del convenio, teníamos pocos alumnos en el mercado laboral, pero al ir a las mismas empresas, conversar con los dueños, los gerentes, ha incrementado el proceso de trabajo en nuestros alumnos. Y eso es satisfactorio para nosotros, los docentes, ¿no? Que se lleven nuestros productos, que son nuestros alumnos, ya con otra visión de trabajo, con lo que el convenio de Canadá nos dio, todas las pautas necesarias, y bueno, lo hemos plasmado. Mi sueño es poder terminar mis, bueno, mis tres años aquí, en el segundo año, sumergirme en el campo laboral. Ese es más mi grande sueño y poder, ¿no? Dar como esa motivación a mis padres de que creo que ellos son los que más nos animan a que podamos ver que nuestros sueños se han cumplido, tanto como el mío y también como el de ellos. El trabajo conjunto con el equipo de SICAN y los EYEP y los Colleges de Canadá nos han permitido ampliar nuestra visión y también ampliar el rango de trabajo de nuestros estudiantes en diferentes proyectos. O sea, realmente yo veo un antes y un después de esta colaboración para CONALEP, al menos en el área de fuentes alternas de energía. Mi sueño es desarrollar una formación, hace dos veces que yo vengo aquí. Trabajamos juntos, en equipo, compartimos y nos intercambios. Y aprendemos mucho con los otros, y creo que es recíproco. Tecnicamente, prácticamente, aprendo mucho de ustedes, por supuesto. Es un cambio exponencial. Más práctica, más alumnos, más conocimientos, más de todo. Tuvimos la fortuna de ir a Canadá a visitar cuatro instituciones educativas. Nos mostraron los laboratorios, la forma en que los matos se evalúan a los jóvenes. Y la verdad, es una experiencia muy bonita en lo que es la enseñanza-aprendizaje. La colaboración que tienen los profesores de la universidad con los canadienses. Está llevando una nueva forma de trabajo con los alumnos, a lo cual le están poniendo un poquito más de dinamismo. Como profesores, vamos a poder transmitir a ellos el conocimiento necesario para insertarse en la industria, que tenga estas operaciones de nuevas fuentes de energía. Que se esté instalando la planta de biodiesel, ya que va a ser un plus incluso en nuestro currículum a la hora de salir de la universidad, para poder decir que llevamos algo extra. Muy importante las prácticas, ya que la universidad nos enseña primeramente aquí, para ya después nosotros salir a la vida laboral. Y en el caso de los jóvenes, pues a mí me da mucho gusto cuando logramos ver que un alumno de nosotros concluya su carrera y que el día de mañana nos encontramos y nos saluda diciendo, ¿sabe qué? Estamos trabajando y lo que estudiamos nos va bien. El poder acercarnos, el poder estar trabajando de la mano con ustedes, pues nos adelanta, nos adelanta bastante. Y yo creo que a partir de este momento en delante, pues vamos a tener profesionistas mucho mejor capacitados y que tienen una posibilidad real de mejorar su calidad de vida con base a lo que aprendan aquí. Que en esta vida todo se puede y que hay que echarle más ganas y si tenemos un propósito en esta vida, hay que ir por ello.